Hola y bienvenidos a Topase, esto es lo que dejó Perú 3, Jamaica 0 por la amistoso, último amistoso previo al Final Four que tiene Perú, Colombia en Barranquilla, Ecuador en Lima, Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, curiosamente el amistoso previo a las últimas 4 partidos en la eliminatoria para Rusia, también fue contra Jamaica, Gareca creo que eligió el rival por Cábala, en donde lo mejor es que Valera volvió a mojar. Para mí estos amistosos eran para Valera, los 3 amistosos eran para Valera, Valera los aprovechó, jugó de titular, 2 goles de Valera en selección, está a 2 de alcanzar a Ruidías, Iberico se mete con un golcito, también le pisa los talones, buen partido de Perú, buen rival en el primer tiempo, Jamaica para ser sinceros creo que exigió bastante, Perú se sorprendió, Jamaica rápido por los costados, este Walker y este Lorenz estuvieron molestando a pobre Corcito, después Corcito se las arregló, y lo votó a Walker al lado de Loyola, Walker dijo, pucha este lado está más fácil creo, y Perú se repuso ¿no? Ahora hay que decir que Perú debió estar perdiendo, igual que el partido contra Panamá, debió empezar perdiendo ¿no? Porque Galés es una atajadaza, atajadaza de arquero de selección, Perú no armaba ¿no? Por ahí Yotun la pedía, y mejoró porque Concha digamos que bajó, se puso, eso sí hay que rescatar de Concha, empezó mal, empezó cayéndose lento, anticipándolo, pero siempre la pedían ¿no? Entonces no se escondía como Iberico al principio, por ahí se pudo atrever más, porque había veces que tenía para pegarle y prefería descargar, eso es normal porque recién se está incorporando en la selección, por ejemplo al primer tiempo nos sobraba un contención ¿no? Porque Bayón, en lo suyo, pero como que Perú podía hacer más daño ofensivamente ¿no? Lo que sí está confirmado con estos amistosos es que no tenemos un cueva, o sea un proyecto de cueva, un jugador chocolatero que rompa las defensas, porque Perú como que estaba bien, agrupaba gente, atacaba en bloque, pero no había uno que rompa al jamaiquino o los jamaiquinos y meta el gol, y bueno me ha tapado un poco la boca Concha porque yo no le tenía fe, otro de los que aprovechó recontra, nadie lo tenía Concha, no estuvo en la convocatoria En la convocatoria previa, recuerden que él entra porque Calcaterra se contagia, se enferma, no sé, después vuelve a Calcaterra y como ya estaba Concha, aparece contra los All Stars, aparece contra Panamá y hoy día hace un partido interesante contra Jamaica, hay que decir que primer tiempo, segundo tiempo fantasmeó Concha, yo sé que van a vender, gran partido de Concha, que tal Concha, esos títulos vendedores, pero primer tiempo nomás Concha, segundo tiempo estuvo ahí Trotón, ya había ganado confianza, necesitábamos amistosos para consolidar Estos jugadores, el pobre Ormeño nunca tuvo la oportunidad, si no hubiera habido esto, nunca hubiéramos visto a Valera y a Concha en la vida, y a Jesús Castillo menos Bueno y Renzo Garcés, que primer tiempo, si bien Perú pasó algunos apuros defensivos, Garcés me gustaba que también quería hacer algo más No solo la despejaba o daba un pase, sino muchas veces como que salía jugando, quería armar juegos, sumar gente al ataque, al estilo de lo que hacía Calens Y segundo tiempo, Perú entra distinto, no sé si entra distinto, también fue que esos goles de Camerino, que ojalá pasen en Barranquilla esos goles Desconciertan bastante al rival, centro de Yotum, cabecea Calens y Iberico aparece en el área y define, esto ya desarmó totalmente la defensa de Jamaica Ya estaban totalmente desconcertados, ya no sabían qué hacer, porque bueno, su plan era contragolpear con sus jugadores rápidos Básicamente con Walker y Lorenz, porque los demás eran como que ahí nomás rellenito Iberico un tocado, porque Iberico, todo el mundo pedía cambio, no digan que no, todo el mundo pedía que entre Polo Increíble que estábamos pidiendo que entre Polo, pero como que Iberico no funcionó al primer tiempo, ¿no? Y creo que no termina funcionando, porque después ya del gol, estaba ahí, ya cualquier cosa le perdonaba, pero no es que hizo mucho Iberico Llega el gol de Valera y ya está ganando confianza Valera, yo creo que con esto ya lo termina de convencer un poco a Gareca Y el tercer gol, ya pues, la cereza, ¿no? Ya con el 2-0 estaba recontradefinido, se vinieron los cambios, hasta entró Gianfranco Chávez Creo que Gareca quería, quería entrenar a Galese, ¿no? Porque le pone defensa Liga 1, lo mete a Lora, se queda con Loyola, lo mete a Chávez y lo mete a Garcés, ¿no? Ojo que de todos los jugadores creo que la decepción, Jesús Castillo podría ser, pero él como que está entrando Pero la decepción de excepción es, Nilsson, Stupiñán, Loyola, no hay manera de Loyola, estuvo mal en marca, mal en ataque Y el tercer gol sí fue un golazo de Yotun, que ya varias veces le han dicho a Yotun que le pegue la distancia que tiene la técnica Le pegó y metió un golazo, 3-0, se cumplieron las expectativas del partido, jugó Valera, mojó Valera, agarró ritmo cales Lamentablemente la sombrita, no sé qué pasó, parece que no se amarró los chimpunes, se tropezó Algo sintió y lo prefirieron guardar, bueno, lo guardaron a la sombrita Yotun agarró ritmo de partido, incluso metió un gol Lo más preocupante, Peña, porque todavía está muy falto de fútbol, no terminó el partido Pero bueno, ya sumó minutos, está bien físicamente Lo preocupante es que La Foquita no jugó nada, así que no sé cuál será el futuro de él en los partidos que vienen Buen partido de Perú, sirvió bastante y bien aprovechados los partidos por Gareca Si les gustó el video, regálame un like, no olvides suscribirte, seguirme en mi cuenta de Instagram a Autopase20 Unirte al grupo de Discord y animarte a ver más contenido Bueno, eso sería todo, nos vemos pronto